Primera vez que sé de un caso como el de Viviana y Beatriz. Madre e hija embarazadas a la vez. Mi jefa va a ser mamá y abuela. Y mi Betisita va a ser hermana y mamá. Ojalá sean mujercitas. Yo perdí a mi hijo por el tipo que me pegaba. Lo siento mucho. Pero todavía eres joven. Puedes tener hijos. Mi ex me pegaba tanto y yo por culpa de él perdí a mi bebé. El doctor me dijo que mi cuerpo estaba tan dañado que probablemente no podría salir embarazada de nuevo. Pegarle a una embarazada. Todo eso merece en cadena perpetua. No sabes cómo me duele cuando vamos a repartir desayunos escolares. Si mi hijo estaría vivo, probablemente estaría en primer grado. Has pasado por un infierno. Pero a pesar de todo, yo siempre te veo animada, luchándola. Es que yo decidí ser feliz. Decidí mirar para adelante. Y discúlpame por hablarte de cosas feas, Agustín. La Yulisa solamente es alegría y full tendencia. No tienes nada de qué disculparte. Yo soy tu pata y espero seguir siéndolo. Pero me has hecho acordar a tu amiga, la que sufre de maltrato. Tienes que estar vigilante con ella. Permítame. No, gracias. Jefe, creo que la encontramos. A su mujer, la que se le escapó.